Bienvenidos a los que van llegando a un video nuevo, si es tu primera vez en este canal, yo soy Didi Rufus y eres parte de nuestra familia que ya somos más de 7000 suscriptores, ya no me lo puedo creer, bienvenido a Tuca. Este es nuestro último video de la serie para aprender a trabajar remoto con inteligencia artificial y pues haciéndole honor a que ha sido una serie que ha gustado muchísimo, que ustedes se la han disfrutado, que han aprendido y que pues nos trae como consecuencia algo que ustedes también han pedido, que es nuestro primer encuentro grupal del 2023, un curso privado hecho con todo el cariño del mundo y creado especialmente para ti, quieres aprender a trabajar remoto con las mejores herramientas de inteligencia artificial para llevarlo al siguiente nivel, accediendo a las mejores oportunidades en este 2023. Quedan pocos cupos, muy, muy, muy poquitos porque pues ha sido maravillosa la receptividad que ha tenido y son ustedes en 4K y en 3D. Si se quieren inscribir, va a ser este domingo, pueden hacerlo al correo infodidirufus.com aquí en pantalla o en la descripción. Partiendo de esto, me han preguntado muchísimo cuáles son esas plataformas que a ti te gustan, en las que has confiado, en las que has trabajado, para conseguir clientes que realmente pues necesiten tus servicios como freelance, recuerden que en mi caso, para los que no lo saben, yo comencé como freelance en redacción de contenido para web, posicionamiento SEO, escritura creativa, ghostwriting o escritura fantasma y redacción también de contratos desde pues los jurídicos, soy abogada en propiedad intelectual, también me dedico a eso. Estas plataformas, tienes una serie en el canal que está dedicada, tiene casi 20 videos, estuvimos hablando de este tema durante todo el 2022 y me encantó la comunidad que creamos en torno a este tema, casi 20 videos para descubrir esas plataformas, entender las etapas, hicimos hasta cursos grupales, entender cómo realmente tienes que postular para acceder a las mejores oportunidades, cómo puedes identificar a un cliente fake versus de un cliente que realmente va a pagar por tu servicio y que no va a estar con rodeos. Pueden ir a la descripción cuando terminen de ver este video, los dos videos más vistos del canal son en los que precisamente hablo de mi experiencia súper honesta, súper sincera, súper objetiva en Freelancer, ¿ok? Esta plataforma que muchos de ustedes conocen en español específicamente y habiendo comenzado desde cero ahí o vivo aquí que es muy importante y con esto no vengo a decir mentiras, la información se las comparto desde la sinceridad y eso es crucial. Veo en muchos canales que simplemente por hablar del tema que es tendencia o que genera vistas, la gente comparte información que ni siquiera ha experimentado. Les cuento en mis videos lo que vivo y si no lo he vivido, soy muy honesta con ustedes y les digo, no puedo hablar de algo que no conozco. También otro video que les ha encantado es en el que hablamos de Upwork, mi experiencia en Upwork. Si no lo has visto, puedes verlo aquí en la descripción porque bueno, este video básicamente es para hacer un recuento y actualizarnos en torno a esta movida de inteligencia artificial y cuáles son esas plataformas de trabajo remoto, trabajo freelance y obtener clientes que en 2023 te van a ayudar a llevar al siguiente nivel y que aprendas a utilizarlas de la mejor manera posible. Este tema de todas maneras, como les dije al principio, lo vamos a profundizar en detalle en nuestro curso grupal del domingo. De todas formas, pues aquí les comparto un abre boca, un preview de lo que esto significa para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, revisen la plataforma y por supuesto me dejen aquí en comentarios todas sus dudas, experiencias, impresiones, opiniones. Recuerda que las reglas del juego para estar aquí, obviamente si el contenido en utilidad te gusta, te sirve, te permite llevarlo al siguiente nivel son suscribirte, likear, compartir y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que Didi saque un video. Sigo recomendando para el 2023 utilizar plataformas freelance. Te voy a decir por qué, aunque muchos opinen lo contrario, digan están llenas de estafas, están llenas de scams, sí, en todo hay estafas, en todo hay scams. Depende de que lo consultemos con manos de seda y de que tú sepas cómo identificar cuál realmente es un cliente que va a valorar tu servicio y cuál simplemente está ahí para estafar y que pierdas tiempo y etc. Recomiendo Upwork porque primero viví la experiencia en 2022 de utilizarla y ahorita la he estado consultando para traerles a ustedes cómo está, cómo está la dinámica. Es la más recomendada en términos de trabajo freelance, en términos de trabajar remoto, aunque bueno, sabemos que la diferencia entre trabajo remoto y freelance radica en que el trabajo remoto de repente te puede exigir una disponibilidad horaria y al ser freelance no, trabajas más por objetivos. Pero bueno, el punto focal es que logres conseguir los clientes y en lo posible sin experiencia y que realmente pues vayas construyendo desde tus habilidades, porque lo he dicho en muchos videos, trabajar sin experiencia no significa no saber hacer las cosas. El cliente que te busca, el cliente que busca que alguien le resuelva un problema con determinado servicio necesita que la persona demuestre saber hacer las cosas. Entonces, yo sé que estoy hablando con gente seria, nosotros aquí en este canal somos gente seria, gente comprometida, somos emprendedores que realmente queremos avanzar en ese sentido. Upwork es la más recomendada porque globalmente está pues repuntando y eso está buenísimo y está abriendo muchas posibilidades en el mercado en español. Entonces, para saber cómo es la dinámica, ahí te invito al video que está en la descripción. Freelancer o en la que yo comencé, tienes también el video en la descripción. Actualmente no está tan bien posicionada en términos de generar confianza para el freelancer o para los clientes que van a buscar freelancer ahí porque básicamente mucha gente lo ha utilizado para hacer cosas chimbas, de hecho a mí me llegaron a estafar ahí y también llegué a conseguir a uno de mis mejores clientes con quien trabajé de forma constante durante año y medio y eso fue brutal porque era mi ingreso estable constante durante año y medio a un cliente que estaba en Ciudad de Panamá y eso fue increíble y lo conseguí por freelancer. Ya el resto dependió de demostrarle cuáles eran mis habilidades y pues tomar iniciativa en hacer el trabajo y demostrarle que realmente podía con eso y más. Entonces confió en mí y pues se creó una relación de prestación de servicios bien chévere, bien interesante, aprendí muchísimo y pues tuve mi ingreso constante como freelance que eso también es muy muy crucial que sean proyectos que en el tiempo perduren y no sea un cliente de hoy y ya y fue por freelancer. Sin embargo, todo depende de lo que estés buscando y yo para empezar te recomendaría que pues diversifiques y tengas un perfil en por lo menos tres plataformas, entonces puedas avanzar ahí buscando distintas opciones. Yo cuando comencé tenía perfil en freelancer, tenía perfil también en Upport y por ahí iba jugando. Así como cuando la gente hace Uber y tiene la app tanto en Uber como por ejemplo aquí en Volt o lo tiene en Lyft en Estados Unidos, más o menos así funciona cuando comienza. Ahora que les gusta muchísimo y me la preguntan, les recomiendo que la revisen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Es Workana. Yo sinceramente no tuve experiencia en Workana, pero ahorita percibo que están surgiendo oportunidades ahí. Los clientes están confiando para buscar freelancers y profesionales independientes por esa página. Entonces revísala, échale un ojo y pues me contarás qué tal es la experiencia, qué te parece. Yo sinceramente nunca la utilicé. Intenté registrarme. No me gustó porque sentía, como lo he comentado en otros videos, que tenía que dar mucho antes de percibir el pago. O sea, tenía que prácticamente hacer todo el trabajo, mejor dicho, antes de recibir mi pago. Y eso no me gustaba porque también hay un elemento de que pues no vamos a trabajar de gratis, hay que darle valor a lo que hacemos. Entonces esa modalidad de Workana en la que pues el cliente pretende que tú le envíes prácticamente el trabajo antes de pactar un pago y ves si le gusta lo que haces o no, pero enviándole todo el trabajo que está pidiendo antes a mí no me gustó. Sin embargo, ustedes me contarán qué les parece. Y se los tenía guardado para el final porque no quiero saturarlo mucho con muchas plataformas. Está Fiverr también, pero Fiverr sinceramente es más que todo en inglés. Entonces si quieres trabajar en español, Fiverr no es tu opción. O sea, ya tenganlo presente. Tengan un video en el canal también donde explico en detalle cómo se trabaja ahí. Conseguí algunas oportunidades trabajando ahí, pero 100% en inglés. Entonces, para ser muy honesta con ustedes, es la verdad. Tengo para el final guardada la que más me ha gustado para trabajo remoto, estable y sin estafas y confiable. Otra de las que te quiero hablar y está muy subestimada porque bueno, para el mundo freelance no se considera en muchos casos. Sin embargo, mira, las oportunidades que he conseguido en LinkedIn han sido de las mejores. Me refiero a LinkedIn, ya lo dije. Y una muy subestimada porque no la consideran nunca dentro del mundo freelance. Y en lo personal he conseguido oportunidades muy interesantes en LinkedIn de trabajo remoto o con clientes. Es una plataforma en la que puedes conseguir de forma un poco más confiable esas oportunidades. LinkedIn tiene la particularidad de que la gente comparte contenido. Entonces, pues conectar con personas es como una red social desde el ámbito ya profesional académico. Y eso está brutal porque muchos de ustedes me escriben, me dicen, soy abogado como tú, me dicen, soy contador. Y pues estoy buscando otras oportunidades de trabajar independiente porque estén deseando hacer un cambio en su vida profesional. Si este es tu caso, yo te recomendaría también ponerle el ojo a LinkedIn. Debes tener presente que en LinkedIn sí te van a pedir para estar ahí, pues crea tu perfil, describe bien tus habilidades, describe bien tu experiencia profesional. FxS es muy importante y suma, pero te aseguro que puedes conseguir oportunidades de trabajo independiente en otros países poniéndole el ojo a esta plataforma. Ha crecido muchísimo, tiene bolsa de empleo, también puedes buscar trabajo, puedes conectar con gente como ya te estoy diciendo. Y también puedes crear contenido de lo que profesionalmente haces, lo que profesionalmente te gusta y a lo que te dedica. Como abogado, he logrado obtener muchos clientes por LinkedIn para redactar contratos. Yo tengo el dominio del inglés, todas las habilidades que tengas, descríbelas en tu perfil. Eso también ayuda muchísimo, sin embargo, no necesariamente tienes que trabajar en inglés con gente que te llegue por LinkedIn. Y simplemente por personas en común con quienes hemos conectado, he conseguido clientes que han solicitado mis servicios para redacción de contratos, gestión de proyectos en este desde lo legal y todo este tipo de cosas a las que me dedico también en el área de propiedad intelectual. Ponle el ojo a LinkedIn, eso sí, creando un buen perfil donde describas en detalle tus habilidades, tu experiencia y conectando con personas. Me gusta muchísimo y para trabajo remoto desde lo profesional me parece muy interesante y que en 2023 efectivamente va a ser tendencia, y creo que si le pones el ojo, la atención y el cariño a también posicionarte un poco ahí, lo pueden llevar al siguiente nivel. De todo esto que te he hablado hoy, vamos a profundizar y a aprender cómo postular, aprender a utilizarlo, aprender a trabajar con herramientas de inteligencia artificial. Son habilidades que los clientes están solicitando muchísimo cuando contratan a un profesional independiente, a un freelancer para trabajar de forma remota, para trabajar en su empresa, para trabajar en su proyecto. Manejar herramientas de inteligencia artificial con las que puedas optimizar procesos, posicionar SEO, redactar artículos, generar imágenes, editar videos, you name it, pero que tengas el dominio. Yo me atrevería a decir que en este 2023 y en adelante va a marcar la pauta respecto a si te contratan o no. Entonces, partiendo de todo esto, porque lo he experimentado en mi día a día trabajando, es que decidí traerles este contenido que deseo de todo corazón sea de máxima utilidad. Como siempre les digo, la inteligencia artificial no llegó para dejar a la gente sin trabajo. Al contrario, creo que llegó, como llegó la tecnología hace mucho tiempo a nuestras vidas y como se ha ido cada vez incorporando más a lo que hacemos en el día a día, y es como podemos acceder laboralmente y en términos de crecimiento profesional a nuevas oportunidades y a otros mercados que nos permitan, como siempre les digo, también llevarlo al siguiente nivel. Una máquina no te va a dejar sin trabajo porque básicamente el resultado que genera una máquina no tiene el componente humano que puedes brindar tú a la solución que ese cliente está buscando. Entonces, partiendo de eso, podemos decir que definitivamente llegó para facilitarnos la vida y ayudarnos. Y ya cerrando nuestro video, últimos cupos, señores. Últimos cupos, nuestro primer encuentro grupal es un curso que he creado con todo el cariño en el mundo para ti que quieres aprender a trabajar remoto con inteligencia artificial. Va a ser este domingo. Cupos limitados, pero quedan poquititos y son los últimos. Te puedes inscribir en infodirufus.com Y los que ya están inscritos, vamos con todo, muchachos, a llevarlo al siguiente nivel. Les va a encantar, les va a explotar la mente. Hemos llegado al final de este video. Gracias si llegaste por esta serie a mi canal. Me hace demasiado feliz haber compartido contigo toda esta información. Cuéntame qué opinas de la inteligencia artificial. Cuéntame si ya conoces herramientas. Cuéntame si te gustaría aprender a trabajar remoto. Cuéntame si ya trabajas de forma remota. ¿A qué te dedicas? Déjalo todo en comentarios. Dudas, experiencias, opiniones. Me enriquece demasiado leerlos. Y pues nada, no me queda más que decirles que nos vamos a ver en la próxima. Que los quiero mucho y que van por todo.